La carrera de periodismo para que la comunidad lo conozca ha sido aprobada por nuestro consejo directivo y por nuestro consejo superior y está en la instancia de evaluación en el Ministerio de Educación. Esto surge por un periodo muy especial de la directora de la Escuela de Periodismo y de un grupo de alumnos egresados que vienen requiriendo nuestros servicios en el sentido de completar sus estudios con esta licenciatura. En septiembre de 2015 vamos a hacer una preinscripción y si la carrera está aprobada este año vamos a iniciar el ciclo de complementación curricular el año académico 2016. Es una carrera que no es de 5 años, es una carrera de ciclo de complementación curricular. Al decir esto quiero decir que es para aquellas personas que tienen título de técnicos en periodismo y que tienen una cantidad de horas suficiente, no menos de 1300 horas, que pueden ingresar en la licenciatura completando la cantidad de horas que una licenciatura los requiere, es decir 2700 horas. Es un ciclo de complementación curricular y por supuesto termina con un trabajo final de trabajo, un trabajo de grado. Un alumno secundario no puede empezar. Solamente aquellos alumnos que sí han egresado de la Escuela de Periódico Mariano Moreno o otras carreras con título equivalente, que por supuesto la comisión curricular, cuando se forme la carrera, cuando se constituya la carrera y se forme la comisión curricular, evaluarán si los títulos son pertinentes para el ciclo de complementación curricular. El número aproximado de alumnos uno no lo tiene, simplemente pensamos que todo aquello, que todo aquel alumno que ha egresado, todo aquel egresado que ha recibido su título de la Escuela de Mariano Moreno es posible, es posible que curse este ciclo de complementación curricular. Claro, esta carrera está estructurada en cinco cuatrimestres, cada cuatrimestre de cinco espacios curriculares cada uno, con el formato de seminarios, talleres y trabajo final. Además, es importante destacar que nuestra universidad tiene los medios necesarios para que nuestros alumnos realicen su práctica intensiva. Hemos pensado en formar recursos humanos involucrados en la realidad democrática, pero que involucre también la información y el conocimiento, periodista que sepa captar los relatos sociales que se construyen en la realidad, periodista que responde a las necesidades de una sociedad cambiante, de una sociedad que necesita una información veraz, una información que pueda darla y que la comunidad pueda conocerla al instante, pero con toda la objetividad necesaria. Gracias. 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 Gracias.